Pasadas las 8 de la noche de este jueves, se registró un accidente de tránsito múltiple en un sector del barrio Cincuentenario en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. En el hecho, se vieron involucrados cuatro vehículos, tres particulares y un camión repartidor de bebidas. De manera preliminar, se conoce que el camión habría sufrido un fallo temporal en su sistema de frenos y que al ser una pendiente justo antes de llegar a La Glorieta, se facilitó su deslizamiento, golpeando a tres vehículos más en efecto escalera. Las autoridades arribaron al lugar para determinar las causas exactas del accidente y sus responsabilidades. Desde las noticias, enviamos una invitación a estar precavidos en las vías y evitar posibles incidentes.